Empecé a chambear sin ver pa' atrás Tenía ganas de triunfar El dinero empezó a llegar Y la vida me fue a cambiar Le compré casa a mi mamá Carro del año pa' mi papá Varias bolsas pude callar Mi familia pude alivianar Saludos para Coco al Pablo de la Sierra Se ve fresco en el video Si Se ve fresco en el video ¿Qué te hacen ahora? ¿Qué te hacen ahora? En este caso Fue mi compa Eduardo Nuñez Que se viene a puro nombre De parte de los dos de Tijuana El compas Eduardo Nuñez Dicen que en Jalisco se soltó el infierno Allá por un rancho en la sierra hubo fuego Se enfrentaban fuerzas del gobierno contra el señor Miedo Voy tranquilo rodeado de camaradas De fondo la música es muy buena charla Cuando se vio en medio de los cerros que un boludo se acercaba Doble R el nombre pa' que sepa Voy de frente el dedo no me tiembla Siempre listo a la pelea Aquí anda mi compa en la finiquera grabando un tostón ahí para que estén pendientes con mi compa Edgardo Yo soy michoacano viejo Ya saben Quedándome a la finiquera su compadría con mi compa Edgardo Para que lo esperen un amor con todo por once días viejo Chao Si todo eso que me acompañaba en el ciudadano Adiós Amábamos con mi espada en tus pies bocado Ay, 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 como me amabas Doble en laque Muchísimas gracias por la invitación ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!